La Secretaría de Salud del Estado entregó certificados a 42 instituciones públicas y privadas de la entidad, entre ellas la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, que las acredita como entornos laborales saludables, los cuales son espacios que emprenden acciones para que los trabajadores adopten estilos de vida sanos. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que con estas acciones se procura crear áreas libres de humo y donde se incentive la activación física, así como la prevención, esto con el propósito de enfrentar enfermedades como la obesidad. Entonces, trabajar todos los días por entornos saludables, un trabajador que está en un lugar ventilado, en un lugar cómodo y que tengan acceso a comedores, que tengan acceso a activación física, mejora su entorno y su capacidad de producción. Además de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, fueron 36 empresas, dos centros servicios de salud, tres ayuntamientos y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, quienes recibieron los certificados. Así es que en total de sus empresas tenemos 35.256 beneficiados. Y a todos y cada uno de ustedes, líderes de sus empresas y de sus entornos laborables, los exhorto a seguir trabajando para mantener el bienestar y la salud de todos sus trabajadores. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquí Calderón, indicó que se continuará trabajando coordinadamente con el sector privado para el bienestar de los trabajadores. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Económico hemos trabajado con la Secretaría de Salud para que todos estos temas del uso de cubrebocas y de la aplicación de gel y todos estos temas sigan, pero de la mejor forma. Les agradezco también y que todas las empresas, ustedes las 36 primeras empresas sean el ejemplo para que las más de 300 empresas que están instaladas en nuestro estado tengan este certificado. También le quiero agradecer y aplaudir a Elia, muchas gracias, para que Coracy también sea parte de este reconocimiento. Eso habla también muy bien de Coracy. Como parte del evento, también se entregaron reconocimientos a nutrólogos, médicos y activadores físicos de la CESA, que son los encargados de llevar los servicios de salud a los centros de trabajo. Para Ahora Noticias, Regulo Carro.